Yo soy Mati, ahora estoy viviendo en Santa Fe, San Carlino de nacimiento, Mati Terizotto. Tengo actualmente mi banda Andás a Ver, tocando en Santa Fe, y hoy viní a hacer un show acústico que estuvo bueno y la gente creo que lo disfrutó. Bueno, escuchamos temas propios y algunos covers, pero contanos un poco más de lo que estás haciendo. Metí un par de covers, algunos temas propios Andás a Ver. Ahora lo que venimos haciendo es que estamos laburando con nuestro segundo disco, ya tenemos nuestro primer disco, que se llama Lo que Dejo. Lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, donde quieran. Pero bueno, próximamente, yo creo que en junio, julio ya va a estar saliendo el segundo material, nuestro segundo disco. Así que bueno, estén alerta para lo que se viene. Bueno, ¿hace cuánto tiempo estás tocando? Desde el 2017 con Andás a Ver, sí. Bueno, ¿qué te parece este lugar? Que es recientemente nuevo para los bomberos, pero muy lindo lugar para este tipo de cosas. Está buenísimo, la recepción de la gente fue genial, la pasé muy bien, lo disfruté. Y sobre todo, cuando es a beneficio y apoyar una causa como la de los bomberos, que nos van a ayudar siempre, que estemos por ahí, hay un incendio, bien nos ayudan. Y más que nada porque van a hacer una sede acá en San Carlos Sur. Está la sede en San Carlos Centro, pero es una comodidad para todos los que estamos, o sea, San Carlos Norte, San Carlos Centro, alrededor, todo. Es una comodidad que esté la sede acá en San Carlos Sur, así que es genial. Lo que se puede ayudar. Recalcar que a pesar de la baja temperatura, la gente está. Hola, hermoso. Estamos en verano, venimos de un verano fuerte y ahora que haga un poquito de frío, la verdad que me encanta. Bueno, decime dónde podemos buscar más música tuya, dónde podemos encontrarla. Pueden buscarme en cualquier red, en Instagram, por ahí que subo videos, para los que están ahí en su casa que no saben qué hacer, como Mati y Terry. Después la banda la pueden buscar en YouTube. Tenemos el disco subido en Spotify. En todas las plataformas digitales está el disco ahí, así que andás a ver lo que dejó, lo pueden escuchar. Bueno, muchas gracias y esperamos verte pronto. Gracias a ustedes por darme este lugar, así que nos vemos la próxima. Me prendí un paso y volé, entre todos los planetas. Conocer al sol fue lo que me entusiasmó, y llevarte en bicicleta. Cuidarme del corazón, es lo que más me cuesta, porque apareces y me invitas a fiestas, donde sobra el cotillo. Dale, vamos a respirar el humo de la libertad. Mientras el mundo se marea, por dar al pedo tantas vueltas, viajar con vos es lo que más me gusta. Mientras el mundo se marea, no pretendo ser tu dios. Mientras el mundo se marea, solo quiero que me quieras. Y las noches que no puedo dar respuestas, que comience la función. Dale, vamos a respirar el humo de la libertad. Mientras el mundo se marea, por dar al pedo tantas vueltas, Viajar con vos es lo que más me gusta. Mientras el mundo se marea, por dar al pedo tantas vueltas, Viajar con vos es lo que más me gusta. Viajar con vos es lo que más me asusta. Viajar con vos es lo que más me gusta. Viajar con vos es lo que más me gusta. Gracias por ver el video